Música Contarle todo lo que le escribí al fondo del mar Sete entidades Lotando por el universo en busca de señas Señales de vida en su fascinación La letra, la regla de las señas Señales de vida en su fascinación Esta es mi historia La letra, la regla de las señas Recuerdo que mi vida era mi chica idea Una dulce perna blanca mexicana La letra, la regla de las señas Contarle todo lo que le escribí al fondo del sol Sete entidades Lotando por el universo en busca de señas Señales de vida en su fascinación Música 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 Música